Los tornados y tormentas que cruzan el sur y centro de Estados Unidos han causado ya más de 40 muertos después de que 11 personas fallecieran el sábado por la noche en la zona de Dallas. La ciudad de Garland, situada al noreste del área metropolitana de Dallas, fue la más afectada después de que murieran ocho personas en un accidente múltiple de tráfico causado por un tornado. El paso de los tornados dejara un paisaje devastador con cerca de 600 viviendas con daños o destruidas, además de 60 personas heridas. El tornado que azotó Garland registró vientos que alcanzaron las 200 millas, unos 320 kilómetros por hora. Las tormentas en el norte de Texas fueron el último de una cadena de incidentes climáticos inusuales sucedidos antes de la Navidad en Estados Unidos, que ya habían causado 18 muertos en Arkansas, Mississippi y Tennessee. Además, 11 personas han perdido la vida por las inundaciones causadas por las intensas lluvias en Illinois, el sur de Ohio y Oklahoma. Gracias. 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 Gracias.